Hola, hoy hemos venido aquí a una pista de esquí para probar nuestra cámara Midland XTC200, una cámara HD. Vamos a ver qué tal se comporta en la pista de esquí. Recordad que podéis encontrar todas las características y precios de esta cámara en nuestra página www.locuradigital.com y 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 pues ya hemos probado la cámara espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y